Bien, en Colombia ya está muy claro por parte de los abogados laborales, que son los que manejan este tema, cuáles son las actividades que constituyen una actividad de alto riesgo con posible detrimento en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Entonces está el tema de la minería, enzocavones, altas temperaturas, uso de radiación ionizantes como rayos X, sustancias que causen cáncer, empleados de la neótica civil, por ejemplo. Empleados del INPEC y los bomberos también están considerados como actividades de alto riesgo, en parte porque trabajar como bombero involucra exponerse a mucho calor o el fuego y también exponerse a humos, sobre todo cuando los humos son industriales, son humos tóxicos, por lo tanto las actividades de bomberiles son consideradas de alto riesgo y se les debe pagar pensión especial. Estas actividades de alto riesgo solamente se pueden aportar al Fondo Colpensiones para Colombia. Si una persona tiene fondo privado, los fondos privados no le reciben dinero adicional, que es el 10%, como aporte adicional. Entonces, todos los operarios que en las clínicas y hospitales y EPS para Colombia manipulen equipos de rayos X, tienen derecho a una pensión especial a que el empleador le aporte el 10 puntos adicionales. Las personas que se exponen a trabajos de intemperie, sobre todo en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, todo el Valle del Cauca, toda la costa atlántica, pues son personas que pueden demostrar que estuvieron expuestas a alto riesgo, que están expuestas por el tema de temperatura. No alto riesgo por riesgo público. El riesgo público no está considerado, digamos, dentro de este decreto. No es que no sea alto riesgo, sino que el riesgo público no se considera en el decreto 2090. Los operarios de hornos, por ejemplo, o operarios de calderas, tanto hornos como calderas, son equipos normalmente muy grandes. Esta caldera, por ejemplo, es pequeña, hay unas calderas mucho más grandes. Las calderas que traen a carbón, por ejemplo, calderas que son muy viejas, generan mucha radiación y esa radiación la recibe el trabajador. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de hacer mediciones ambientales de estrés térmico para conocer el nivel del índice WVGT, para conocer si hay o no hay exposición. No es que el trabajador dice que es que hacía mucho calor. No, hay que demostrarlo a través de mediciones ambientales. Y las empresas deben hacer periódicamente, cada dos, cada tres años, mediciones de temperaturas extremas para conocer realmente el nivel de exposición. Si el nivel de exposición supera los TLBs con los límites máximos permisibles, ahí se demuestra que el trabajador estuvo expuesto a alto riesgo por temperaturas. Los operarios de fundición, por ejemplo, los operarios de hornos, tiendas, de hecho, una pensión especial, siempre y cuando la exposición sea continua, constante y permanente. Los trabajadores que elaboran asilo abierto, por ejemplo, en cultivos, cosechando, fumigando, todos ellos tienen derecho a que se les cotice pensión especial. Reitero, si tienen convenciones, si no, no. Los que hacen fundición, por ejemplo, cuando se funde, las coladas emiten mucha radiación, coladas metálicas. Tienen derecho a pensión especial, siempre y cuando la medición de alta. Si manejan plomo, el plomo no es un agente cancerígeno, por lo tanto, no. Por el hecho de manejar plomo, no tienen derecho a una pensión especial. Los que manejan cemento, el cemento tiene sílice cristalina. La sílice cristalina produce cáncer de pulmón. Por lo tanto, quien demuestre que ha manejado polvo de cemento, el cual contiene sílice, pues tendría derecho a una pensión especial. Quienes manejan sustancias cancerígenas, como el benceno, el cromo, el níquel, el arsénico, todos esos productos cancerígenos, tienen derecho a que se les aporte al fondo de la pensión especial. Quienes manejan anfiteatros y manejan todos los días formol para conservar tejidos o especímenes, tienen derecho a una pensión especial. El formol es cancerígeno, produce leucemia. Por lo tanto, todo el que maneja el formol o productos cancerígenos de forma continua, constante y permanente, tienen derecho a pensión especial. Los pintores, hoy en día, la IARC ha establecido que quien se dedique a pintar todos los días tiene un riesgo más alto de adquirir cáncer. Por lo tanto, los pintores hay que afiliarlos como pensión especial. Los que manejan polvo de madera, la madera de por sí no produce cáncer, pero inhalar polvillo de madera sí produce cáncer. Por lo tanto, los carpinteros, los que manejan todo el tema de madera, tienen un riesgo más alto de adquirir cáncer. Por lo tanto, sí deberían cubrirlos por pensión especial. Los que hagan soldadura, la soldadura emite radiación y humo metálico. La radiación no la aplica 20-90 porque la radiación no rayos X. Aplica es por los humos tópticos que libera la soldadura. Los humos de soldadura son cancerígenos, por lo tanto, hay que aportarles presión especial. Mucha gente en laboratorios cree que la aplica presión especial. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los químicos de los laboratorios no manejan grandes cantidades de productos químicos ni son los mismos químicos todos los días. Hay algunos que sí son cancerígenos, pero para que le aplique la presión especial debe ser que maneja el químico cancerígeno todos los días. Si no maneja el químico todos los días, no le aplica la presión especial. Por lo tanto, tendría que trabajar la normal, 62 años para los hombres. Y, finalmente, la minería tipo socavón. Esta minería sí le aplica presión especial independiente. Esa es una mina de oro, de carbono, de lo que sea. Le deben pagar pensión especial siempre y cuando usted, digamos, labore continuamente en los socavones. Gracias. 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 Gracias.